Muchos está hablando del famoso ovni del balcón. Hay quienes dicen que esto solo se trató de un truco, pero esto no es así. El ovni del balcón es verdadero. Primero, porque cuando ocurre la secuencia, la imagen grande no se replica en chico arriba, así como dijeron. Así que lo que estamos viendo ocurre únicamente en el plano grande general. Y segundo, porque este ovni fue capturado por otras personas también de casualidad mientras filmaban algunos vídeos. He conseguido por lo menos dos vídeos más donde vemos el mismo ovni, el mismo fenómeno, esa luz que trepa de forma viboriante y luego sale disparada hacia el espacio, hacia el cielo profundo. ¿Pero qué es esto? Bueno, nadie lo sabe, pero la realidad es que este vídeo no está trucado ni editado. Mucho se me ha pedido por Instagram que hable sobre este tema y que diga de qué se trata, pero la realidad es que no tengo el conocimiento para saber de qué se trata o de dónde viene este objeto, este fenómeno lumínico que fue capturado por muchas personas. Y esto nos deja la evidencia de que esto ocurrió de verdad. ¿Qué pedo ve? ¿Qué está haciendo? No sé qué pedo, no enfoca más. Es un vídeo corto, no hay mucho más que acotar, pero si hay que ver que en el primer vídeo del balcón cuando esto ocurre, en los cuadros de arriba no se replica la imagen grande. ¿Podría ser un truco? Y bueno, obviamente, claro que podría hacerlo, pero este vídeo del ovni yo lo tenía guardado en mi computadora donde otras personas el mismo día y de casualidad lo capturaron en vídeo con sus celulares mientras grababan vídeos para TikTok, para YouTube o para lo que sea. Acá les dejo las imágenes para que vean que se trata, obviamente, del mismo objeto y que no hay ningún tipo de truco. Espero sus comentarios, dale un like al vídeo. Si consigo más vídeos sobre este ovni que muchas personas capturaron, vamos a seguir hablando del mismo tema. Por supuesto, que cada uno crea lo que quiera. Les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo informe.